La vitalidad, alegría y belleza de una ciudad radica en la salud de su gente. En el Ayuntamiento de Mérida apostamos por la calidad en los servicios de salud que proporcionamos. Ya sea en los módulos de salud de colonias y comisarías o en las unidades móviles que llegan a todos los rincones, buscamos nuevas formas de acercar la salud a la población. Gracias a las peticiones ciudadanas, identificamos que faltaba algo por hacer, llegar a quienes tienen dificultades de movilidad y requieren de consultas médicas. Es así como creamos Médico a Domicilio, una estrategia innovadora dirigida a quienes más lo necesitan. Médico a Domicilio brindará atención de enfermería y médica de primer nivel a todas las personas que presenten algún tipo de discapacidad. A personas de la tercera edad, personas con enfermedades que le imposibiliten trasladarse y personas en situación de abandono. Entre los servicios principales que otorga Médico a Domicilio se encuentran curaciones, inyecciones, medición de glucosa, toma de presión arterial y medicamento inicial. Nuestro objetivo es claro, otorgar atención médica integral con alto sentido humano y de calidad a los pacientes que por su situación lo ameriten. Porque Mérida es su gente y la gente es su vivo reflejo, seguiremos trabajando para garantizar la accesibilidad universal a la salud. Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018.